Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, dijo que la reforma a la ley energética es injusto debido a la situación económica que enfrenta la nación y que aún no se ha solucionado. Hacer esta reforma que la aprobaron ya con sus enmiendas, que es para los consumidores más de 300 kilowatts hora a mes, significa que están afectando siempre a una parte de la población que es la clase media alta, inclusive las pymes, pequeñas y medianas industrias nicaragüenses. Con esta reforma, ¿qué es lo que pretende la empresa distribuidora? Y el Estado, parece que el Estado, como tiene el 2% de las acciones de la empresa distribuidora, se están uniendo para cobrar, digamos, aquellos clientes que no han podido saldar sus deudas con la empresa distribuidora a partir del 18 de abril hasta la fecha. Quiero ser clave en algo también, que hay ciudadanos de la tarifa T0 que viven en barrios que también son afectados. ¿Por qué? Porque también tienen un sinnúmero electrodoméstico, algunos tienen aire acondicionado, que no son apropiados, que no son invertes y también se ven afectados con esta problemática de la reforma a la ley 454 en el artículo 5. Pero también hay que ver que la empresa, si es por recuperación de cartera, debe de hacer una inversión completa, donde los barrios de Managua no han entrado en los proyectos de normalización de la empresa distribuidora. Porque se está comprometiendo con la aprobación de la ley a hacer una inversión más expedita en cuestión de la energía eléctrica, de lo cual la empresa no ha cumplido, desde que tiene la concesión con diferentes razones sociales de comercio, como Disnorte y Disur, Unión Fenosa, después se llamó Gas Natural, y por último, Melfosur Disnorte y Disur, TSK. Ahora, ¿qué significa? Que a pesar de las diferentes razones sociales que ha tenido y las diferentes inversores, no han podido invertir verdaderamente en las redes de distribución. En Nicaragua hay deficiencia en las redes de distribución de la empresa distribuidora, como lo hay en Managua, ahí en el interior del país. ¿Qué es lo que hace la empresa? O se une en Atrel y Disnorte y Disur. En Atrel hace el trabajo de normalización y se le entrega el paquete a Disnorte y Disur para que lo administre. O sea, que el Estado, por medio de Enatrel, invierte en las redes de distribución para que después lo administre Disnorte y Disur. Y en el contrato de concesión está de que la empresa debe invertir en las redes de distribución donde a ella le toca para mejorar el servicio con calidad. Inclusive encontramos luminarias públicas que pasan encendidas más de 24 horas al día y esto no lo nota la empresa distribuidora y eso también se va en el factor pérdida que ellos dicen. Arriola afirma que la mora se da porque muchas pymes han cerrado por la situación difícil que atraviesa el país. Y no le han dicho a la empresa, me fui. Simplemente abandonaron el local, abandonaron el país y se fueron. Lo mismo está pasando con los ciudadanos que tienen tarifas T0, que de la clase media alta, por las circunstancias sociopolíticas en las que nos estamos desarrollando, que han abandonado Nicaragua, han dejado sus casas y se fueron. Son otros factores que también influyen en el factor pérdida de la empresa distribuidora. Pero la mayor incidencia en el factor pérdida se da también porque la empresa no ha invertido. Hay que recalcarle eso a la empresa, que no ha invertido verdaderamente en las redes de distribución. A nosotros nos preocupa que por qué no hacemos una reforma mejor a la ley general de la industria eléctrica de Nicaragua, donde las generadoras de energía no pagan el impuesto de importación de repuestos para sus generadoras. Tenemos generadoras de búnker de vieja data y están exonerados en el artículo 2 de la ley que ellos pueden comprar repuestos sin pagar impuestos. ¿Hablaría de una nueva reforma, algo así? Algo así. Mejor sería reformar ese artículo, que es el artículo 2 de la ley 272 de la industria eléctrica, para que favorecer inclusive a los pequeños y medianos productores y a la tarifa T0 y a la tarifa T1. Eso significaría que estos señores pagarían impuestos por importar repuestos para sus generadoras. Ellos al año cobran más de un millón de Córdoba por la generación, que son las famosas potencias instaladas, que no suplen ninguna necesidad cuando hemos tenido apagones fuertes a nivel nacional. Hay que buscar cómo reformarla, para que también los señores de la generadora paguen impuestos. Porque en el artículo 2 ellos están exonerados de pagar impuestos para importar productos o repuestos para sus generadoras. Y ellos no pagan ese impuesto. Eso mejor se le pasaría a la tarifa T0, que es la que es más afectada con esta reforma, y a la tarifa T1, para no seguir afectando a los consumidores. Ok.